Con la mañana, vamos a pasar la vez Y antes de el mejor programa Cocinando cosas son La presión de la mañana Saborando la mañana Saborando la mañana Vamos todos a saborear De la vida por la mañana Una fiesta que vivirás En las teledas de tu casa Que comience la diversión Que se acabe el aburrimiento Desde Quito para Ecuador Es mejor sentimiento Es pasar la vez De la vida por la noche Cocinando cosas son La presión de la mañana Saborando la mañana Saborando la mañana También se muere por un amor Que no le conviene También se muere También se muere También se muere por un amor que no le conviene pero se muere pero se muere como yo, te quiero como yo te anhelo si no estás aquí yo no sé vivir como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí yo no soy feliz quiero su carita pinta de mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar quiero su carita pinta de mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar píntame su nariz para respirar tu aire píntame su bonita para yo poder besarle píntame su bonita para que me pueda mirar píntame su carita su carita su carita y que no se pueda borrar pinta, pinta su carita yo quiero sentir pinta, pinta, píntame su carita me va a tirar algo en tu cara pero que será es que no sabe bailar no, no me gusta dice que le apaga alguna historia puede ser no sé por qué por ejemplo por ejemplo es esa píntame me siento la bota fría de Carlos Bínez a mi me encanta Carlos Bínez pero bota fría me siento ¿saben qué es lo que pasó? yo trabajaba ¿se acuerdan? en los 90's por ahí en 1994 yo trabajaba en la tienda de discos más grande del Ecuador en 1994 yo tenía 4 años gordito 4 años yo trabajaba yo trabajaba en la tienda de discos más grande del Ecuador y le dieron tanto cuando salía el disco de la gota fría en los clásicos de la provincia de Carlos Bínez que creo que ahí ya le cogí piedra con esa y me siento y la otra es la del símbolo la de todos para abajo ay que bueno todos para arriba manito con manito DJ Sam me pone esas tres y sabe que de una vez si quieren que le denuncie háganme un mix de esas tres oiga y prepárese que viene Carlos Bínez este año ya le anunciaron yo si me voy yo si me voy pero una pone esas me siento acuérdate moral y le llamamos vamos a dedicar eso ahí le ponemos la canción todas me gustan las de Carlos Bínez menos la gota fría de mañana sería de la misma no sé por qué son cosas que uno son cosas mi querido bonito en todo caso nosotros el día de hoy iniciamos con muchísima muchísima energía y ya sabe DJ Dazao Dazao DJ Dazao no le vaya a poner otra vez no me falle con el mix de Gerardo Audi y demás y compañía sí cierto que habíamos pedido ese mix del rock pop ecuatoriano gracias así hágase uno así con Tercer Mundo Verde 70 también el club de Karnak y todo así como camina como camina ya se están reactivando también los eventos los artistas eso es también bueno para ellos porque tanto tiempo ya estamos justo dos años de la pandemia ya se falta los cachuelitos ya no tenemos de donde comer tengan la bondad no ya los cachuelitos gracias son los que nos ayudan en realidad de acá pagamos la hipoteca nada más el resto es lo que nos ayuda a comer por favor llame ya cualquier evento véndase gordito véndase cualquier cosa vean lo que sea fiestas infantiles divorcios todo no hay límites después de la pandemia se perdió hasta el pudor la gente esterina de soltera todo más adelante toma tu like ya se van a dar cuenta más adelante perfectamente mi querido gordito toma tu like y llegó el momento de este segmento que nos encanta lo más viral en redes sociales toma un asiento muchas gracias un cafecito carmita gracias está ayudando en la cocina la carmita ya me voy ay claro esto es esto es este niño que causó sensación en redes sociales subido en un chanchito yo no había visto es lo máximo toma tus 10 likes no solo uno toma tus 10 likes 10 likes para el niño que cabalga en un chanchito que belleza eso es disfrutar y eso es lo que uno hace de niño yo no sé a que momento perdemos como esa inocencia a que momento llega ese punto en que nos fijamos que dicen que no dicen de nosotros que nos molesta todo yo no sé pero que lindo es ser niño y disfrutar de absolutamente todo como dice ame 10 likes yo por eso pago internet yo por eso pago el internet que lindo ese tipo de noticias también que nos comparten bueno no un video viral en realidad no es noticia pero es para compartirlo con ustedes de también cambiar ese lado de tantas cosas negativas que estamos viendo en las redes sociales que de alguna manera también nos baja el ánimo mireme que no se va a reír con esto le saco una sonrisa gordito verdad que sí ahí está en su Ferrari frita rosa Ferrari frita rosa vele nomás vaya y qué chanchote ¿no? sí es así unos 300 dólares esos son dos bailas fácil ay no sé cuántos comemos con eso eso fue bastante cruel gordito déjeme decirle imagínese ese niño que ese cerdito debe ser como no sé lo que más ama y usted le dice que entre en dos bailas no sea mala fe gordito es muy cierto retiro retiro se empieza como chef muy bien vamos a ver el siguiente toma tu like ¿qué es esto? Anita en Lex no ah caramba no pues Marco Guadalupe se quedó corto con eso Marquito ponte pilas tenemos que mandarle a Marquito este video para que intente hacer Dios mío santo él lo hace o sea no le manden porque él lo hace y aparte el muchacho tiene buen movimiento de cadera ¿no? porque ahí hay que pegar un salto Carlos Parreño si Carlitos Parreño le vamos a poner un columpio aquí afuera para ver si lo logra le vamos a mandar a nuestros amigos del motel a que haga esa en el columpio del motel a que haga el aterrizaje un precojo maldad 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 se puede se puede no Erika Buenfil hizo el reto de Anita a ver a ver a ver Erika Buenfil hace de todo no le sigo a ver no la he visto ¿no? suave si claro ahí nomás dos que tres ay ay es que claro es una señora de verdad si eso es ya solamente como algo chistoso si como miren creen que lo voy a hacer pues ahí está tomen su reto en realidad es un movimiento bastante fuerte ¿no? o sea se ha visto yo he visto en redes sociales a muchas personas así como nivel demasiado para mi gusto ¿ustedes qué tal están con el movimiento de Anita? si le has visto lo hizo y fue de los más virales fue de los más virales yo quiero ver yo quiero ver no la muevo mucho ver a la idea no quiere ah me quiere ver por favor por favor póngame bien marcito en el video de nuestro querido ay no o sea le pongo ganas no o sea le pongo ganas ¿qué es eso? ¿qué es eso? eso es ganas ah es ganas es ganas no ya mi actitud ya hay ganas hay esfuerzo hay esfuerzo hay dedicación hay ganas ahí estaba Marquito Guadalupe de profesor de nuestro querido gordito para hacer este challenge y el gordito se voltó algo algo y algo si usted me ve en la página de Instagram de Saboreando la Mañana se va a dar cuenta primero que tiene como 635 mil reproducciones Anita le dio like ah eso es importante Anita le dio like le subió a su página ya le llamaron marcas también para trabajar con eso ya me llamaron marcas de dieta de productos para bajar de peso de todo de gimnasios de aceites para las rodillas de twerking también a ver si alguien le puede dar una clasecita de twerking síganme por favor esteban guión bajo verde soto esteban de ahí abajo verde soto verde soto con ese por si me sentía no sé es que yo creo que esos guiones bajos son los que a veces pero es que algún impostor se puso esteban verde soto ya le denuncio y no le borran hija hijo de uno se puso esteban verde soto sin guión y se robó una foto mía y le denuncié en serio le denuncié en instagram e instagram no hizo nada hagamos campaña hijo se me robaron así de salado soy yo pero siga el guión bajo ese soy yo muy bien y después de que el gordito ya dio sus redes sociales y usted ya cogió su celular para empezar a seguirlo es momento de la sazón del gordo así que póngale buena música que nos vamos a la cocina que le pueda apesar la salud pero a lo que no le importa derrumbe muy bien estamos ya en la sazón del gordo el día de hoy se va a preparar unas deliciosas brochetas de queso y carne ¿cómo te imaginas de esas brochetas? oiga el queso el queso me preocupa ¿dónde vamos a poner el queso? ¿aquí cuadraditos? rellenas de queso así sí sí como hamburguesitas y rellenas como hambúndigas yo me imagino que debe ser como un choricito así exacto sí muy bien yo he aprendido con mi chiquito anda con una nueva receta anda con una gran imaginación para todo esto voy a necesitar de vuestra ayuda pero claro ¿qué hay que hacer? por favor la invitar hay que moler galletas hay que moler galletas para que sea divertido les voy a poner a moler a mano présteme la licuadora no les voy a poner a moler a mano para que sea divertido ya sabes que tiene que tener su trabajo después va a querer comer y obviamente no es gratis tiene el mazo de verdad claro ahí está listo los ingredientes para esto como dijo la cari es muy fácil es muy sencillo vamos a hacer una mezcla de carne por eso decía que esto es muy divertido para los chicos entonces nosotros vamos a cortar unos pedazos generosos de queso unos pedazos generosos de queso unas barritas de queso empiezo usted me diga sin miedo al éxito es para que vean como estaba antes la galletita normal antes de que haga el desastre galletitas de sal solo estas galletas o recomienda tal vez otras estas están bien hay unas cuadradas también no las he apagado pero estas están bien estas son las barritas hay que decir si 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 son muy deliciosas en realidad entonces vamos a hacer un pedazo generoso de queso ahí más o menos miren por ahí que pase el palo que pase el palito miren que pase el palo preferible ese tipo de queso gordito si queso de mozzarella o un semi maduro el bota que nos gusta tanto es espectacular un aceite de rite bien gordito si derrite ese es el que no tiene mucha sal claro no ese si tiene su ese tiene un buen contenido es un semi maduro vamos bien tiene que ser así un generoso pedacito de queso voy a dejar este primero como muestro la clave de esto será la mezcla de la preparación es una receta extremadamente fácil y conveniente me parece super chévere gordito yo recién me cambié de casa y mi hija ya hizo tres amigos que ahora pasan metidos en mi casa y les dije que un día vamos a cocinar juntos claro entonces esta receta me parece genial super sencilla fácil de hacer para que los chiquitines también pues puedan puedan trabajar así que me parece una excelente opción aparte como picarita también puede servir es super rica si es super rica además que lo que puede hacer usted es tenerlas listas congeladas cubiertas de papel film congeladas y solamente las saca y las hornea ah ya ok o para la lonchera si le mandamos la mitad chita quizás no no vayan a ponerse ahí a jugar espadas los niños para los guaguas la mitad chita quizás algo no agresivo por favor y han venido bien extremas hoy entonces a ver si es que hace falta vamos a usar un poquito de leche si sentimos que está un poco seca la preparación para que le vamos a poner huevitos la leche es una parte opcional dependiendo de la humedad que tengamos acá sal de ajo sal de cebolla ay caramba sal de ajo me hubiese dicho sal sal de cebolla no en este caso da lo mismo así no hubiera sabido dar lo mismo en este caso sal de ajo y sal de cebolla ok pimienta una generosa cantidad de pimienta si me gusta mucha pimienta sal y siempre lo que yo hago acuérdense que hago cuando hago hamburguesas yo a mi las primero pone el sartén y ahí le frío un pedacito para saber si está perfecto si está bien yo hago alenga chiqui muy bien pequeña yo le he aprendido un montón al gordito porque claro yo siempre me preguntaba como uno saber si está bien y el gordito me dijo fácil chiquita solo tienen que prender un pedacito prueba y listo ese es un tip barbecue un poquito de barbecue voy a buscar otra cuchara ese era el secreto parece vamos a ponerle cebollita mire cebollita paiteña picada yo creo que con eso no es suficiente pimientito rojo picado también con eso es suficiente esto podemos nosotros igual guardar almacenar para cualquier refrito sin problema perejil esta galleta ya está como para un cheesecake mejor dele dele más dele sin miedo Alexis ya guardamos un poquito de perejil luego para la presentación sin miedo Alexis mi querida Melina muy bien esa es la manera mezclamos super bien belleza yo creo que para esta cantidad vamos a utilizar un par de huevitos para cuántos saldrá esta cantidad de gordito yo creo que va a salir unas 5 o 6 si unas 5 o 6 locura que ching lindo en el horno cuánto tiempo tiene que ir gordito a ver incluso como son 100% res podría servirles hasta termino medio si usted compró una buena carne molida justo o sea puede servirlas hasta jugosas pero gordito son 100% res puede ser una mezcla no va a pasar que se sale el queso por los lados esperemos que nos suceda ya para eso también sirve la galleta como para sellarle más la galleta siempre nos va a servir para darle más de cuerpito a la masa nos va a servir el huevo nos sirve como amalgama también para esto para como pegamento siempre la galleta le va a dar cuerpito el barbecue le va a dar un poco de ahumado el ajo la pimienta la sal le va a dar sabor y si les vamos a llevar unos minutitos al congelador es ideal que ustedes en casa les lleven un buen tiempo para que incluso sería bueno que nosotros tengamos los pedazos de queso unos 30 minutos en el congelador antes del armado también para que el queso se mantenga un poco más firme como está hermoso eso vamos ahí vamos echando un poquito ya voy dando ya voy dando vamos echando la mitad mi américa le pongo todo generosamente la mitad la mitad hay muchos no mentiras ahora una vez que esté hecho esto vamos a hacer la prueba de sabor que como les dije tomamos un pellizco le llevamos una sartén y probamos como está de sabor y posterior a eso yo me quedo ya armando esto le voy a llevar unos segundos al congelador unos minutos en este caso y luego empezamos a armar con la manito que quede bien como una forma de salchicha de carne correcto y luego se van al horno y listo así de fácil ¿esta receta ha visto en alguna parte del mundo usted gordito es típico en algún lugar en Brasil suelen hacer esto si 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 en Brasil suelen hacer esto son maestros con la carne necesitamos más mi amelina por favor muy bien y sigamos mientras continúan preparando esta receta ame y el gordito yo les tengo que contar que más adelante vamos a conocer cuáles son esas recetas de desayuno con avena para vientre plano más adelante sabremos definitivamente la avena es maravillosa y tiene muchísimas opciones yo preparo varias opciones de desayuno con avena y definitivamente son muy buenas aparte que es bueno para la salud nos dan esa saciedad que necesitamos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más usted está viendo saboreando la mañana para pasarla bien voy 9.57 en la mañana imagina transformar tus recetas favoritas por cierto unos camarones al ajillo si los fríes en la sartén con margarina la favorita seguro te quedan espectaculares estás a un toque devolver tus platos preferidos en recetas extraordinarias con la nueva margarina la favorita es tres en uno porque es ideal para untar en unas tostadas hornear tus postres preferidos o cocinar tus mejores platos con margarina la favorita todo absolutamente todo queda más rico buen consejo ¿verdad? pruébela por favor y después de esta gran recomendación mi cari tiene mucho más así es mi querido gordito ahora tenemos una entrevista genial quiero dar la bienvenida a Tamara Espinosa vicepresidenta de marketing de Deprati y con ella vamos a tratar un tema que nos encanta porque viene la semana de ofertas en ropa de mujeres hombres y niños ¿cómo estás Tamara? bienvenida a Sabareando la Mañana un gusto tenerte el día de hoy junto a nosotros cuéntanos por favor todos esos beneficios que Deprati tiene para nosotros hola ¿qué tal chicos? ¿cómo están? bueno yo muy contenta de estar aquí y realmente sí con las mejores noticias aquí no nos gusta aquí no nos gusta aprovechar estos descuentos y es que para nosotros para Deprati es muy importante pensar en el bienestar de nuestros clientes y también sabemos que necesitan aprovechar en estas temporadas en las que regresamos ya 100% presencial los chicos van a ir a clases estamos también regresando a oficinas y ahora pueden encontrar hasta el 20 de mes hasta el 30% de descuento en mercadería de moda para hombres para mujeres para niños que están listos esperando por ustedes esto es genial o sea que si alguien dice en este momento wow es momento de renovar mi closet quiero tener nuevos outfits quiero estar a la moda definitivamente en Deprati lo van a poder encontrar cuéntanos de qué fecha a qué fecha los descuentos si se puede pagar con tarjeta de crédito si se puede diferir todo el público necesita saber todos esos detalles para que se acabe el programa y puedan salir corriendo claro que sí bueno esta es una promoción que va a estar vigente hasta el 20 de marzo en nuestras 14 tiendas a nivel nacional y en Deprati.com yo sé obviamente toda la cobertura que tienen ustedes así que cuando nos estén escuchando en Ambato nos estén escuchando en cualquier provincia saben que pueden acceder también a estos descuentos desde nuestra página web Deprati.com y acceder a todos estos descuentos y pagarlo con el 10% adicional al descuento que les había mencionado si es que pagan con crédito de Prati y pueden diferirlo entre 3 y 6 meses sin intereses o con 2 meses de gracia adicionales entonces pueden encontrar estos nuevos outfits estos outfits originales nosotros ya saben siempre tenemos prendas de calidad y prendas para esta moda muy versátil de la moda alta calidad para que ustedes también sepan que esas prendas van a durar mucho tiempo que eso es importante saber porque muchas veces decimos claro es que yo compro unas prendas que son económicas pero no me van a durar nada no Deprati definitivamente tiene muy buenas prendas de buena calidad y ahora tenemos la suerte de que tengan el 30% de descuento así que por supuesto hay que correr y aprovecharlo si la gente que desea comprar por la página web se pregunta como a ver si yo compro por la página web voy a encontrar todo lo que hay en la tienda ¿cuál sería la respuesta? pues si van a encontrar todo lo que hay en la tienda y lo pueden recibir en su casa o pueden recibirlo en más de 150 agencias de terceros a nivel nacional o pueden retirarlo también pueden comprar en punto com en la comodidad de su casa cuando estén en su break en la oficina y pueden retirarlo también en nuestras tiendas y lo más importante me gustaría comentarte también es que si de pronto haces una compra o le compraste a tu esposo o le compraste a tu novio una chaqueta y no le gustó el color o no le quedó la talla ustedes cuentan con garantía incondicional esto significa que ustedes pueden cambiar la prenda que ustedes eligieron de color de talla sin ninguna dificultad solamente acercándose a la tienda y cambiando porque todos nuestros productos tienen garantía incondicional de Prati no necesariamente si pagas con crédito de Prati para todos los medios te pago tú vas te acercas y quiero cambiar este color no le quedó bien no le gustó no me quedó o si quieren algo más también lo pueden encontrar ahí nos encanta Tamara muchísimas gracias por esas noticias tan lindas tan positivas seguramente todo el mundo se quedó con esas ganas de salir corriendo para ver todo lo que de Prati tiene para nosotros que tengas un maravilloso día y te agradecemos por habernos contado esta buena noticia listo chicos nos esperamos gracias chao que estés muy bien que tengas un maravilloso día nosotros continuamos con más aquí en Saboreando la mañana mi querida Ami que nos vas a contar ahora y les voy a contar tu secreto ¿por qué? porque yo te he seguido en redes sociales desde hace mucho tiempo y siempre compartes recetas con avena así que síganle también a la Kari sube lindo contenido pero además de esas recetas súper fáciles para loncheras por ejemplo y si usted está buscando una alternativa con avena para sus desayunos algo saludable y para tener ese vientre plano que es ya un parte del secreto de la Kari que le estoy contando yo vamos a ver esta nota a continuación para que usted también se anime a hacer algo diferente opciones de desayunos con avena para un vientre plano la avena se ha convertido en uno de los cereales más completos por su alto contenido en nutrientes y vitaminas como hierro calcio zinc fósforo vitamina E vitamina B5 y vitamina B6 que favorecen a nuestro cuerpo la avena es deliciosa además de ser una gran fuente de proteínas y fibra que nos ayudarán a controlar la ingesta de alimentos durante el día de tal manera que reducirás tu peso y lograrás un vientre plano incluso nos ayuda a controlar el colesterol y a prevenir los problemas de glucosa incluirla en nuestra dieta es muy fácil y hoy te contamos varios desayunos donde la puedes usar avena con chocolate y banana se ha vuelto muy común consumir avena con plátano así que rallarle un poco de chocolate o espolvorear cacao en polvo mientras se cocina y a esto mezclar con leche dará como resultado un dulce platillo cestas de avena estas cestas llaman mucho la atención e incluso son muy saludables y lo mejor de todo es que puedes escoger el relleno que tú desees variándolo en función a tu imaginación y gusto galletas de avena para matar los antojos de algo dulce lo mejor es optar por unas crujientes galletas de avena y a la vez son muy sanas tortillas de avena un original desayuno que puede ser unas tortillas estilo pampita que incluso les puedes agregar avena en hojuelas para hacerlas más crujientes y doradas avena con miel y frutas en un frasco pon un cuarto de avena un cuarto de agua o leche un cuarto de la fruta que más te guste y agrega el endulzante de tu preferencia e incluso un poco de canela en polvo y déjala reposar durante la noche al día siguiente tu desayuno estará listo cada día se vuelve más común consumir avena y no es para menos por todos sus beneficios así que no esperes y utilízala en tu alimentación diaria tanto en desayunos como en meriendas elaborando deliciosas recetas con este ingrediente como protagonista para beneficiarte de todas sus propiedades ahí está que tal te pareció mi querida oye que buenas alternativas mi cari y de verdad es una alternativa diferente pero aquí está también paría esos desayunos a veces nos cansamos que el huevito o esas opciones así que ahí le dejamos y la cari de verdad síganme porque ella sube todo lo que es con avena yo máximo la coladita cari yo voy a ser súper la coladita no sabes que yo si tengo que decir que a la avena la utilizo pero en absolutamente todo me encanta de hecho hasta para apanar pollo o carne le licuó la avena esto se transforma en harina de avena a esta harina de avena yo le condimento por ejemplo le pongo un poquito de sal pimienta ajo y después a panas y queda pero perfecto en realidad la avena es una excelente excelente opción como siempre les digo la avena es como una escobita es llena de fibra y va por los intestinos barriendo todo todo así que definitivamente la avena es póngase de ladita ahí está el vientre miren la diferencia nomás y dos guaguas cero guaguas ahí está yo le dejo a usted ahí para que coma avena coma avena y haga ejercicio mueva esas caderas así es así es mi amigo me lo dijo a mover las caderas llegó el momento señoras y señores nuestro segmento de moviendo cariño muy bien chicos llegó el momento de moviendo caderas Gabriel Constante nos acompaña el día de hoy Leito y André también pues obviamente si quieren tener el cuerpazo de André o si son caballeros y quieren tener el cuerpito de Gabriel bueno no cuerpito no cuerpazo de Gabriel y Leito ya saben que es lo que tienen que hacer poner atención a la clase del día de hoy porque seguramente nos va a servir muchísimo chicos como están bienvenidos buenos días muchísimas gracias por la invitación una vez más acá en este hermoso canal en este programa tan chévere de las mañanas el día de hoy vamos a trabajar algo que como es costumbre en las casas hay mucha gente que no quiere ir a los gimnasios aún tienen miedo entonces y tampoco tienen tiempo entonces vamos a trabajar algo que puede hacer en la casa ¿qué vamos a trabajar hoy? vamos a trabajar de todo un poco un poquito de piernas glúteos brazos hombros algo que sea para todos los días perfecto muy bien entonces es momento de iniciar por favor cuéntanos qué necesitamos porque si no tengo mancuernas en casa la gente dice ay no tengo más mancuernas mejor ya no hago nada no hay varias opciones no es necesario podemos tener unas botellas de agua rellenas de arena que estén con el peso similar el palo de la escoba un sillón y nada más puedes trabajar con tu propio cuerpo con el peso de tu propio cuerpo perfecto entonces vamos a iniciar sí ahorita vamos a trabajar vamos a hacer unos burpees que es algo como para carne y para trabajar un poquito de todo el cuerpo ok vamos a hacer unos tres de esta forma vamos a hacer o sea de esta manera vamos a iniciar o tiene que haber un previo calentamiento puede ser como calentamiento vamos a hacer unos tres en tu casa puedes trabajar cuatro series de 20 luego vamos a hacer escaladoras ahí con las piernitas si observas ok ¿qué trabajamos de aquí? ahí estamos trabajando un poquito de glúteo piernas y abdominales también con los brazos perfecto igual puedes trabajar unas cuatro series de 20 una vez que ya hiciste esto cogemos las botellas botellas mancuernas lo que usted tenga en este caso trajimos mancuernas porque es más fácil para nosotros pero en tu casa no te olvides que puedes hacer unas botellitas ok vamos a trabajar sentadilla si vamos a trabajar unas cuatro series de 20 si se habla siempre de que la sentadilla hay que tener mucho cuidado con nuestras rodillas y la posición ¿cuál debería ser la posición exacta para poder hacer? tu glúteo tiene que ir hacia atrás tus rodillas tienen que estar a la altura de tus hombros y no pasar la punta de tus pies si ves como están trabajando ellos esa es la forma correcta si puedes mirar hacia arriba o hacia el frente si igual unas cuatro series de 20 perfecto cuatro series de 20 ya hicimos burpees hicimos los escaladores y ahora estamos haciendo sentadilla vamos a trabajar desplantes o también llamadas tijeras ok si estiramos la forma de trabajar de este ejercicio es igual espalda recta si las piernitas ahí a esa altura y ahí la fuerza la ejerzo sobre la pierna de atrás o la de adelante estamos hacia la de adelante si es que quieres trabajar hacia atrás para que te trabaje más el glúteo puedes perdón que suba en el sitio si no hay problema puedes subir hacia atrás y baja perfecto pero siempre siempre es súper importante lo que tú mencionas no tener ya como esa estabilidad en el ejercicio porque hay mucha gente que quiere empezar a subirle el peso sin saber cuál es la posición exacta de hacer ejercicio y ahí es cuando ocurren las lesiones ahí es cuando pasan las lesiones como tú dices cuando pensamos que estamos haciendo bien el trabajo sin que nos asesoren o tal vez para eso también hay youtube si es que no estás seguro de cómo hacerlo entra ahí y puedes ver cómo se trabaja el siguiente ejercicio vamos a hacer un poquito de hombros laterales esto más les gusta a los hombres ¿verdad? sí entonces podemos trabajar igual cuatro series de 20 o de 30 porque como vamos a hacer con las botellas que es un poco liviano para que se congestione más el músculo podemos hacer con más repeticiones ¿ok? cuatro series de 30 caballeros les encanta más trabajar pero no hay nada más lindo que unos hombros definidos también de una mujer que se vea un poquito definido se ve lindo obviamente nunca en la vida vamos a llegar a ser como son los hombres obviamente que nos pongamos ya ciertos químicos que no son los adecuados pero en todo caso así mujeres tal cual que nos pongamos a hacer esta clase de ejercicios créanme que nunca en la vida vamos a llegar a tener los músculos de estos chicos simplemente los brazos se van a definir y es algo que se ve muy lindo excelente tú lo has dicho muchas mujeres piensan que cuando trabajamos la parte superior van a hacerse no voy a hacerme como un hombre y no para nada es hermoso como tú dices ver a una mujer una damita formando el músculo no obviamente así pero sí que se le vaya viendo un poquito la definición el brazo duro porque así cuando saludan se cuelga se los mueve entonces es bonito también ver una espalda todo torneado ahorita vamos a trabajar un poquito de bíceps a ver pero vamos a esperar en este segundo nos vamos a ir a una pausa comercial más adelante nosotros continuamos con la rutina de ejercicios pero nos vamos a ir a la pausa con los chicos haciendo los ejercicios que hasta ahora nos han indicado así que póngale música a todo volumen y empiezan con los burpees después vienen los escaladores y después vienen ya cogen las mancuernas vamos vamos a ver cuánto rinden estos muchachos ahora pausa comercial y ya regresamos con más de Saboreando la mañana queremos verlos sudar seguimos con más de la sazón de gordo en instantes volverán las rutinas de ejercicios no se lo pierda tranquilidad pueblo tranquilidad tranquilidad y ahí hemos hecho los primeros espechiños estos primeras pinchitos rellenos de queso así que por tiempo los hicimos hoy vamos a mostrar cómo hacer humedecerse las manos por favor con agua aparte de lavadas aparte de lavadas deben estar humedecidas entonces vamos a tomar más o menos esta cantidad de carne mire usted y vamos a abrir y vamos a poner el quesito en la mitad y vamos a empezar a sellar de esta manera y podemos ayudarnos con papel film sobre una tabla y hacer estos movimientos y darle una forma tipo corbiche ¿no? ajá pero compadre pésima o sea no solo mala sino pésima Karen ¿por qué? ¿por qué no te gusta? no no si me gusta pero no tengo a quien cocinar uno y dos mi mamita cocina demasiado rico y nunca me dejó ¿cómo le vas a quitar el puesto a tu madre? yo haría exactamente lo mismo mamita santa cuando yo estaba en su casa uno no mueve ni un dedo bueno ya mis papis viven en Ambato así que no aprendí nada ya aquí cocino arroz con huevo o atuncito y ese es mi plato favorito miren mis guaguas de esta manera así es como ha quedado sí oiga voy a hacer así no tipo corbichoso más o menos la forma de un corbichito y la lleva al horno listo incluso como le decía cubrirlas con papel film penelas en el congelador e irla sacando y horneando el tiempo del horneado será yo estimo de alrededor de unos veinticinco minutos a ciento noventa grados ¿no? yo creo que si nos va a alcanzar unita más quiero intentar y ahora que está tan bien la freidora yo yo si quiero la freidora de aire ¿quiere intentar? si quiero intentar manos húmedas la freidora de aire funciona si por supuesto usted sabe que la freidora de aire voy a hacer noticia yo la amo con mi vida voy a hacer noticia ahora si mejor sáquenla hasta la última gota de carne espero que yo creo que si le va a alcanzar hasta la última gota de carne sin miedo al éxito al éxito pequeña bebé ahí voy ahí voy mami no te voy a defraudar jamás ajá nada ahí solo vimos que después hay que hacer una limpieza de uñas dame porque la carne ya mi amor así sea no me ha sobrado nada usted gordito pero a ver amenale a ver a ver miren con las manos humeditas bueno me dice si yo lo logré cualquiera lo puede hacer todos le juro que si le sobró carnita no ya no hay nada oiga le sacó todo usted me dijo yo soy buena alumna verá y no le puede sacar como la colita de esa para o sea si le falta así pues si le falta y le daño a ver tengo un poquito no hay que desperdiciar nada hágale la punta así corbichosa forma corbichosa así como de corbicha así que se nota cari que no no le hago a la cocina es que a ver no 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 es como por lo que tú dices o sea por lo que yo no sabía que tú no le hacías a la cocina no sé por qué pensaba que que sí tienes una cara de carichina de verdad no pero como dices como dijiste hace un rato así como que ya te vas diciendo como tres veces que no solita vea eso lindo gracias lindo bonito ahora les voy a dar una pequeña instrucción amigas ay perdón perdón ya me voy a lavar como va quedando esto ya ah caramba mire esto pero esos del gordito si estaban pero son trucos pues claro es contundente yo le comeré el tuyo acá tengo yo salsa barbecue con todo gusto cari va una breve instrucción nada más mi carito bella tengo salsa barbecue tengo un poquito de mantequilla mantequilla lo voy mezclando y les voy a ir poniendo un poquitín si tengo una brocha aunque está ya media quemadona la pobre pero vea mire vamos a ir pintando ligeramente esto un par de vecesitas y regresamos al horno nada más así de rico así de sabroso ya voy a ver si es que les meto a nosotros así aunque estos evidentemente se van a demorar un poco más los que acabamos de hacer ahorita Melina y yo estos por cuestión de tiempo los dejamos aquí recuerde alrededor alrededor de 25 minutos nos va a tomar cuando usted ya sienta que la carne esté firme como podemos ver también que esté listo cuando nosotros pinchemos sin llegar al queso por un costadito y veamos que el líquido que sale es blanco no rosado quiere decir que esto va a estar listo ok entonces volvemos al horno y más adelante vamos a disfrutar de esta receta que es muy fácil es muy sabrosa y está dedicada especialmente para los más pequeños de la casa correcto nos vamos ahora si ya están listos mis besos compañeras a consultorio familiar continuamos con nuestro programa aquí en Saboreando Tus Mañanas Kari nosotros tenemos contenido aquí por eso tomamos en cuenta esos temas familiares y que engloban sobre todo el tema de nuestros hijos así que tenemos a nuestro invitado ya en consultorio familiar Nicolás Espinosa el es médico neuropediatra quien nos acompaña el día de hoy para hablar del déficit de atención un trastorno que afecta al 5% de la población bienvenido muy buenos días doctor buenos días muchas gracias por su invitación un placer poder compartir contigo y toda tu audiencia muchísimas gracias doctor cuéntenos un poquito como padres cómo poder detectar que nuestros hijos tienen este déficit de atención primero es que como bien comentaron ustedes el déficit de atención es un trastorno bastante frecuente entre un 5 a 7% de la población pediátrica normal podría padecer el trastorno ex atencional o sea es más frecuente de lo que uno consideraría básicamente son niños que les cuesta mucho el proceso de aprendizaje se distraen frecuentemente son niños que tienen dificultades para poder mantenerse en una sola tarea suelen abandonar rápidamente las tareas también niños inquietos suben bajan repan corren si bien esto pasaría aparentemente en cualquier niño pero esto empieza a generar problemas en el ámbito escolar en el ámbito social niños que suelen tener dificultades para tener un buen control inhibitorio o sea a veces tienen como que se frustran más rápidamente son más inclusivos son niños que a veces les cuesta mantenerse en una sola tarea y pueden tener incluso respuestas emocionales excesivas si me permites lastimosamente muchos de estos niños que tienen un trastorno de gestión personal con o sin hiperactividad lastimosamente son catalogados obviamente como niños cuando no están bien estudiados como vagos marfiados caprichosos o sencillamente incluso a veces ponemos que los padres son los culpables de esto por el tema de crianza cuando esto no realmente es de esta manera ¿cómo detectamos doctor? bueno son algunas de las razones por las que podremos darnos ya cuenta sin embargo se puede confundir a veces dicen no, si mi hijo está súper activo está feliz es como un niño sano pero hay que tener también ese límite hay que saber identificarlo sí ¿por qué la palabra rastorno es importante definir esto? pues algo que te limita o sea niños que habitualmente tienen buena capacidad intelectual empiezan a generar problemas de aprendizaje por ejemplo un bajo rendimiento académico escolar les cuesta a veces ejecutar tareas chicos que a veces realmente no pueden regular o inhibir su conducta poniéndose en riesgo para sí mismo eventualmente para otros niños y esto les empieza a afectar también el relacionamiento social entonces ¿cuándo pasa a ser un trastorno? porque como tú bien dices ¿hasta qué punto el déxito atencional es normal? pues justamente cuando empieza a afectar al niño la dinámica en todas las principales áreas de escolar familiar, social ahí es cuando se debería generar un proceso de intervención o por lo menos una evaluación yo recuerdo yo comentaba al principio del programa que yo creo que cuando era pequeña pues sí tenía un cierto déficit de atención para mí era bastante complicado estar concentrada en una actividad empezaba algún dictado o empezaban las clases y yo me iba y después cuando ya regresaba ya se había adelantado la clase y recuerdo que tenía una profesora que me decía pero qué bruta que eres qué bruta o sea en realidad yo decía en esas palabras sí, claro entonces yo decía de verdad seré seré tan bruta como para no poder hacer sin darnos cuenta que todas esas palabras o como los profesores te hablan definitivamente pueden traerte algunos algunos traumas yo tenía malas notas y a mí me decían la libreta está llena de bomberos siempre tienes malas notas entonces claro resultaba bastante complicado para mí yo sé que muchos niños también pues atraviesan por estas circunstancias que no son nada fáciles ahora como padres ¿cómo nosotros podemos ayudar después de haber detectado que nuestros hijos están atravesando por una circunstancia así que no es nada fácil porque afrontar eso como niño es muy complicado ¿cómo les podemos ayudar? y lo primero es la realidad lo que tú señalas lastimosamente y por eso decimos que es un trastorno empieza a afectar áreas y como te decía son chicos que están catalogados como que bruto que vago los niños empiezan a perder la autoestima la seguridad empiezan un poco la autopercepción los niños se empiezan a sentir de esa manera también empiezan a afectarse el tema de la inclusión incluso a veces pasa que son agredidos desde el punto de vista de las escuelas rechazados por sus compañeros rechazados por los profesores y esto empieza a impactar finalmente la autoestima del niño y eso es una de las problemáticas el primer punto de soporte es entender entender que el trastorno extencional tiene una base orgánica cerebral o sea no es solamente un tema de capricho que sea mimado o sea un niño básicamente malcriado no, tiene una base neurológica y una base biológica cuando entendemos eso el segundo paso es buscar una adecuada intervención y una adecuada evaluación con especialistas que realmente te puedan ayudar y que puedan manejar esto desde una parte más científica y permita a los padres y a la escuela comprender el porqué de déficit y finalmente después de una intervención que es individualizada de acuerdo a cada caso y cada niño perfecto doctor Nicolás Espinosa médico neuropediatra muchísimas gracias por acompañarnos nosotros en nuestras redes sociales les dejamos como siempre los contactos de nuestros especialistas para que ustedes puedan tener también esa cita especializada con nuestros invitados gracias por acompañarnos doctor muchas gracias un placer gracias por su invitación que esté muy bien doctor un excelente día nosotros más adelante aquí en Saboreando la Mañana vamos a continuar con esa rutina de ejercicios que estamos totalmente seguros a ustedes les encantó más adelante con más ejercicios para ese cuerpo saludable ahora es momento de una pausa comercial ya regresamos con más de exactamente 10 y 27 de la mañana ya venimos 10 y 32 de la mañana continuamos en Saboreando la Mañana levántese usted haga también una pausa activa y mueva esas caderas ¿verdad chicos y chica? ¿estamos preparados? y ahora sí como te había dicho hace un rato ya trabajamos la parte inferior lo que es piernas y glúteos ahorita vamos a trabajar lo que es hombros de espalda un poquito de bíceps tríceps y algo de abdominales para que termines ya en tu casa perfecto Gabriel empecemos entonces vamos a empezar ahorita con hombros laterales vamos a trabajar unas 4 series de 20 un poquito agachados si ves la posición la postura hay que tener cuidado yo he terminado con un dolor de espalda por hacer mal es cuando lo trabajas mal si ves como ella está igual él con la espalda derecha podemos girarnos un poquito para que se vea bien la espalda por favor ahí si le enfocas ahí subes un poquito doblado los brazos y trabajamos voy a moverle un poquito el cabello de nuestra modelo lindo cabello por cierto y ahí trabaja luego lo trabajamos de pie de frente vamos a trabajar laterales igual vuelos de pájaro esos son los vuelos de pájaro igual unas 4 series de 20 listo muy bien ya habíamos terminado hombros vamos a trabajar un poquito de bíceps vamos a trabajar con las mancuernas juntas de frente si ves o con las botellas como habíamos dicho igual 4 series de 20 para las mujercitas 4 de 30 para los hombres porque es muy liviano entonces refiriéndome a las botellas vamos a trabajar 4 de 30 luego trabajamos concentrado con un solo brazo Gabriel también es importante calentar antes un poquito claro que si porque después a mi me ha pasado que justo he tenido por ejemplo un evento y después hasta tener el micrófono me duele la mano es verdad siempre tienes que hacer un poco de calentamiento como habíamos empezado con los burpees y ese tipo de cosas para que tu cuerpo se vaya aflojando y ahí si le empezamos a meter poder perfecto ok ya terminamos de esto y vamos a trabajar un poquito de tríceps como vamos a estar en las casas todo el mundo tiene una silla una cama donde sea vamos a trabajar unos fondos ok ya de esa forma vamos a trabajar unas 4 series de 20 o de 30 como les había dicho en el filo de la cama también puede ser en un sillóncito en un sillón en una silla ok ya nos levantamos y podemos trabajar con las botellas igual unas patadas ok en esa forma a quien vamos a patear Gabriel dígame a quien tú quieras a quien le toca igual unas 4 series de 20 o de 30 con eso hemos terminado lo que es brazos vamos a trabajar un poquito de espalda unos remos si se puede hacer presionando atrás tu espalda si ves no bajamos rápido mantenemos unos 2 segundos apretado y soltamos ok igual podemos trabajar unas 4 series de 20 puede ser con la escoba también haciendo presión nada más solo por la presión estamos trabajando más con nuestro propio peso unas 4 series de 20 entonces con eso ya habíamos terminado y podemos trabajar unas planchas de abdominales en la casa si esta rutina de la semana cuantas veces nos recomiendas podemos hacer pasando un día en este ejercicio puedes estar un minuto ok duele yo he visto esos retos en redes sociales es doloroso parece sencillo luego le vamos alternando haciendo estilo de juegos levanta la colita André eso presionando presionando vea nuestro modelo si está que tiembla nos levantamos y vamos al filo igual de la silla vamos Leo y vamos a trabajar estirando y recogiendo ya unas 4 series de 20 y hemos terminado como me preguntaste que cuantas veces por ejemplo podemos trabajar piernas pasando un día los ejercicios que hicimos en el primer bloque y lo que trabajamos ahorita pasando un día igual puede ser lunes miércoles viernes piernas martes jueves sábado la parte de arriba y con eso hemos terminado y entrenaste una forma normal en tu casa sin que tengas miedo de ir a un gimnasio y lo importante es que hagamos algo por nuestras vidas haz algo no solo para verte bien sino para sentirte y vivir más haz deporte no te olvides e hidrátate que bien buen mensaje oye a mi me falta hidratarme yo tengo un problema con eso Gabriel así que muchas gracias por acompañarnos están las redes sociales disponibles también por favor para que puedan visitarles gimnasio training zone en Quito Gabriel Constante Ice Maverick Leo también está como Leonardo 22 Andreita nuestra modelo Alejandra Ortiz estamos a las órdenes para ayudarles en cualquier cosa muchísimas gracias gracias chicos a ustedes hagan ejercicio en casa por favor motívense y sean constantes también porque retomar es duro pero no se puede se puede no imposible así que vamos contigo Kari que tienes más información muchísimas gracias mi querida a mí nos encanta ese segmento pero lo que viene ahora estoy totalmente segura que les va a fascinar Omar Sánchez de Aulet TV nos acompaña el día de hoy yo digo mesa llena corazón contento bienvenido mi querida Kari ¿cómo estás? así es porque mira no hay una vida saludable que no comprenda la rutina de ejercicio como la que acabamos de ver y no se complemente con la alimentación pero la correcta alimentación la gente que me está viendo va a decir bueno ya van a empezar a hablar de dietas no necesariamente el tema de hablar de correcta alimentación es preparar sus alimentos en una batería de ollas que no le causen daños a su estómago y a su salud y mucho menos a la de los suyos para eso mi querida Kari nosotros tenemos el set de batería de cocina más grande que existe hoy por hoy en acero quirúrgico el original el original eso es súper importante mencionar normalmente estamos acostumbrados a decir ay no yo ya cambio mi sartén cambio mi olla estoy harta siempre me sale pues tal vez ese negrito o ese óxido y eso es lo que está contaminando también nuestra comida ahora que nos ofrecen estas ollas eso es lo que te comes a diario por eso los dolores de estómago por eso es que también tienes algunas enfermedades que son degenerativas y que no tienen causa aparente pues es el plomo es el óxido es todo lo que tú estás digeriendo día a día para que esto no te pase nosotros te traemos este material que es el más noble para cocinar porque primero no se oxida no desprende materiales tóxicos segundo adicional te ahorra muchísimo dinero ahora en la compra la primera forma de ahorrar dinero y la segunda forma de ahorrar dinero es cuando lo estás calentando o cuando estás cocinando te ahorran hasta el 80% de energía por su termodifusor mira tú puedes contar acá nueve capas estas nueve capas lo que hacen es que retienen de mejor manera el calor lo transmiten hacia toda la olla y por eso tú tienes que bajar el nivel de energía no tienes que consumir más gas o más energía eléctrica si es que las vas a cocinar por ejemplo en cocinas de inducción o en cocinas de gas eso por un lado ya es ahorro y el tercer ahorro el más importante cuando evitas ir continuamente al médico por enfermedades gastrointestinales la gente que nos está viendo Kari tiene un poco de recelo o temor este tipo de ollas no por sus bondades que ya las hemos comentado exactamente por el dinerito por el presupuesto todos dicen no a mí me encantaría tener esas ollas pero en realidad son muy costosas ahora Auletv te dice no son muy costosas no son muy costosas dejaron de serlo por la promoción que nosotros tenemos para las primeras 20 personas que se comuniquen a los números que aparecen en pantalla el día de hoy gracias Auletv usted se va a llevar un 90% de descuento en el precio de la olla más o menos para que tengas unidad solamente una olla de este tamaño de 7 litros de este material te va a costar alrededor de 250 dólares en el mercado cuando tú llames y veas cuánto te cuesta todo este set de 25 piezas te vas a caer para atrás entregamos en todo el país sin recargo adicional los ordenas hoy los tienes mañana en la puerta de tu casa puedes pagar con tarjeta de crédito puedes pagar en efectivo puedes pagar con transferencia 90% de descuento solo para las primeras 20 personas que llamen ahora en este preciso momento los números de teléfono están en pantalla aproveche esta super promoción llévese estas ollas que están espectaculares y diga adiós de estar comprando ollas todo el tiempo definitivamente tiene las mejores y por supuesto también está cuidando su salud número de teléfono en pantalla muchísimas gracias Omar Sánchez de Auletv ya sabe comuníquese y aproveche esta super promoción gracias a Saboreando la Mañana y Auletv yo me voy a quedar con estas ollas que definitivamente son lo máximo y chicos ustedes continúan con más seguimos por acá mi querida Cari son las 10 con 41 ahora vamos a establecer contacto para una entrevista muy interesante Amelina se acaba de lanzar una campaña que es clave y por la cual nosotros debemos generar conciencia invitamos a que se comunique con nosotros está nuestro número de WhatsApp ya en pantalla escríbanos por favor es importante también poder interactuar con ustedes y que recibamos ese tipo de criterios y compartamos hoy vamos a hablar de una nueva forma de violencia de género y para eso nos acompaña ya Cristina Barrera ella es directora de Chalpun Ecuador porque tienen una iniciativa junto a la Unión Europea Cristina que gusto saludarte esta mañana buenos días buenos días muchas gracias por la invitación Cristina un placer saludarte que es esto del acoso de este ciberacoso empecemos por entenderlo hoy en día todos estamos ya más que nada nos ha tocado empezar a trabajar muchas veces a través de un teléfono a través de un computador muchas personas más bien prácticamente todas las personas ya tenemos más acceso a la tecnología ¿cómo funciona esto del ciberacoso y cómo afecta principalmente a mujeres y niñas? sí bueno como bien tú dices el uso de la tecnología pues si bien nos abre muchas oportunidades también trae consigo muchos riesgos de los que todavía tenemos que aprender el ciberacoso es el utilizar la tecnología para amenazar avergonzar intimidar criticar inventar o difundir también historias falsas sobre otras personas en general pues todo lo que hace daño haciendo uso de redes sociales de aplicativos de juegos la publicación de fotografías pues que estén afectando o denigrando a otra persona principalmente muchas de ellas con contenido sexual sin autorización pues de de las de quien se muestra en la fotografía Cristina ¿cómo están las cifras? si nos puedes comentar un poco de cifras quizás existen ya cifras en nuestro país o a nivel mundial de este ciberacoso especialmente en las mujeres sí en Ecuador pues tenemos que tres de cada cuatro niñas y mujeres han sufrido alguna vez violencia digital lamentablemente la mayoría de ellas no han hecho una denuncia pues porque no lo reconocen como tal o no conocen los canales para hacer esta denuncia es importante pues mencionar que esta es esta actitud el afectar afecta contra los derechos de los niños y niñas y que tienen que ser denunciados también tenemos les puedo contar que entre 2014 y 2021 se presentaron en fiscalía alrededor de mil denuncias por grooming que grooming es la suplantación de identidad de un adulto quien hace un acercamiento y gana la confianza de un niño niña para llegar a tener un contacto persona a persona con fines sexuales también en fiscalía en este periodo se presentaron 386 denuncias de pornografía infantil nosotros en el país tenemos un problema y tenemos un registro ya que primero no reconocemos el problema y segundo pues no conocemos los canales por el cual establecer las denuncias Cristina muchas veces y principalmente las menores son víctimas de gente inescrupulosa que obtienen fotografías material inadecuado luego viene el chantaje es terrible como padres como deberíamos nosotros establecer esta comunicación para advertir a nuestra a nuestras hijas y además como deberíamos nosotros conocer e indicarles una manera segura de navegar a través de internet si justamente lo que tú acabas de describir es un efecto del pruning y de la sextorsión el hecho de conseguir fotos y empezar un chantaje para obtener más fotos hasta llegar a un contacto con niños y niñas adolescentes y pues tener abusos sexuales pues es los mayores riesgos que tenemos pues la violencia sexual a niños y niñas en internet es el riesgo más alto que identificamos dentro de la violencia digital como padres nosotros tenemos varias opciones primero pues estar conscientes y mantenernos a la vanguardia de la tecnología entender que aplicativos están usando nuestros hijos porque lo están usando si a través de ellos tienen un contacto con terceros y pues dependiendo de la edad del niño también pues hasta los 6 años la recomendación es que siempre el niño esté acompañado de un adulto y que vea un contenido preseleccionado después de los 6 años se puede tener un poquito más de libertad pero llegando primero mantener el acuerdo de uso del internet en el que establecen las reglas para este uso o sea los horarios los lugares donde pueden utilizar el internet y también acceso a qué contenidos pueden tener pero para esto pues tenemos también una ayuda importante de los controles parentales que son herramientas que nos ayudan a filtrar la información que van a ver nuestros niños y niñas a poner restricciones a poner horarios también y tener también como padres un reporte de dónde cuáles son los sitios que más están visitando nuestros hijos e hijas pero sobre todo creo yo que la recomendación más importante es fortalecer estos vínculos de confianza con nuestros hijos para que ellos sientan en nosotros una persona que les puede orientar que les puede proteger sin juzgar pues el uso del internet más bien familiarizarnos con él nosotros entender cómo funciona tal o cual el aplicativo y reconocer sus comportamientos porque un niño o niña cuando está siendo afectado o acostado normalmente cambia su comportamiento pues estar atentos a estas alertas para sentarnos a conversar con ellos excelente cristina cuéntanos también de esta campaña que tal si que se realizó bueno todo el mes de la mujer por supuesto y a fin de mes tenemos ya esta carrera en apoyo también a este tema que estamos tratando el día de hoy sí bueno junto con la unión europea hemos lanzado la campaña que tal si decimos no a la violencia de género digital justamente para crear esta conciencia sobre los peligros en espacios digitales para mujeres y niños como bien tú lo mencionas durante el mes de marzo hemos tenido varias publicaciones a través de nuestras redes sociales y de la unión europea pues sensibilizando y también orientando a padres, madres y a la comunidad en general de cómo actuar frente a este tipo de plagio pues nosotros vamos a cerrar en la última semana con una carrera virtual esta carrera virtual la pueden hacer a través del aplicativo V-Race pueden optar por 2.5 o 5 kilómetros y pues tienen que hacerla de corrida nosotros aquí también pues vamos a hacer les hacemos la cordial invitación a que visiten nuestra página chalcom.es donde pueden encontrar todas las instrucciones y también les invitamos a hacer una donación para apoyar esta causa nuestra donación va a tener dos fines muy importantes uno en que podamos nosotros seguir desarrollando este tipo de material para orientar a padres y madres y otro porcentaje va a ir destinado a la ayuda principalmente de niños y niñas para la crisis de Ucrania que la estamos brindando a través de nuestro aliado Chaifon Alemania pues quien haga una donación de más de 10 dólares recibirá en su domicilio gracias a nuestro aliado Grupo Entregas esta camiseta no sé si si logran verla la tenemos acá gracias ajá la tenemos también la tenemos acá y nosotros ya nos preparamos también para esta carrera gordito nos apuntamos por supuesto sin duda para ser parte de ella Cristina muchísimas gracias nosotros como padres por favor nuestros amigos televidentes que estén muy pendientes de todo lo que hace Chaifan de Ecuador también y todas estas iniciativas hay que estar siempre al tanto de todo esto y no descuidarnos como padres un abrazo enorme Cristina suerte en todo esto y estaremos pendientes de todo lo que esté vinculado a estas grandes grandes propuestas que tienen vamos a marcar una pausa pero les contamos que próximamente TBC estará estrenando una nueva telenovela que está muy vinculada a esto que debe cambiar a estos temas que son clave clave para que cambie y mejore nuestra sociedad miren un pequeño avance se viene en abril vencer el pasado cuando te enfrentas al escándalo todos ya vieron nuestras fotos porque lo hiciste eran solo para nosotros exageres no es pa' tanto nos avergonzate a todos vete quédate mi gema de no presentar a Mariluz ella viene de un pueblito como tú ten valor y mira hacia adelante para vencer el pasado muy pronto por TBC este emotivo video capturó el momento en que una escuela recibió a los niños refugiados ucranianos cuando llegaron a su primer día después de huir de la invasión rusa en su país el hecho ocurrió en la escuela Don Milani en Nápoles, Italia donde llegaron a estudiar dos hermanos Dimitri de 10 años y Victoria de 8 ambos provenientes del país en conflicto y fueron alrededor de 200 personas entre estudiantes y profesores que reunidos alrededor de la entrada principal decidieron darles a ambos una emotiva bienvenida la multitud estalló en aplausos cuando los hermanos atravesaron las puertas principales y continuó aplaudiendo mientras ondeaba banderas nacionales ucranianas amarillas y azules el conflicto entre Rusia y Ucrania ha dejado como resultado el desplazamiento de al menos dos millones de personas según entidades internacionales muchos son niños una realidad que la conocemos en imágenes desoladoras que se han viralizado a través de las redes sociales un conflicto que hasta el momento ha dejado un total de 97 niños fallecidos según lo dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hay esa última toma que se hizo viral pero si hay que compartir también para hacernos más humanos y también le compartimos la parte buena la parte linda de ese recibimiento en Italia necesitamos más de eso chicos es que ames sabes que de verdad los buenos somos más los que queremos paz somos más los que amamos a nuestro prójimo somos más es súper triste saber lo que está pasando pero es hermoso también poder ver que hay mucha gente buena que recibe de esta manera esos niños porque seguramente están atravesando por momentos bastante dolorosos están atravesando por momentos duros y saber desde muy chiquito que existe gente buena que hay gente que también apoya definitivamente es genial es tan importante hablar con nuestros hijos sobre estos temas así que creo que esto es también como un sacudón para toda la humanidad para hablar con nuestros hijos para hablar con los más pequeñitos para de en realidad decir todos somos iguales todos nos merecemos respeto todos nos merecemos amor mi querido gordito es que es eso la historia penosamente la historia de la humanidad es un puñado de imbéciles que llegan al poder que hacen una guerra y que terminan generando este tipo de cosas genocidios estúpidos en las guerras mundiales en cualquier guerra violencia terrorismo delincuencia siempre son un puñado de imbéciles la mayoría de gente es la gente buena la gente que trabaja la gente honesta penosamente es la historia de la humanidad la guerra que podemos decir cuánto se gasta día a día en esa guerra cuánto cuesta un misil cuánto cuesta un tanque de guerra cuánto cuesta una bala y cuánto se necesita cuánto se necesita en medicinas cuánto se necesita en otros países del mundo cuánto se podría hacer en otras partes del mundo con eso es una pena esperamos que esto termine pronto esperamos que algún día este mundo difícil le veo que algún día este mundo sea gobernado por gente inteligente por gente sin ambiciones por gente que no tenga ese tipo de o en todo caso gordito cuando nosotros ya no estemos que nuestras generaciones si puedan vivir algo así por eso es importante enseñar a nuestros hijos desde pequeños tantos y tantos valores y no decir también que la política es corrupta en realidad los corruptos son cada una de las personas la política no es mala exacto no es mala es mal gestionada pero bueno nosotros podemos aportar con nuestro granito de arena criando a buenos niños vamos los últimos 30 segundos con algo positivo así es como van a quedar esos pechillos apenas empieza a salir el quesito ustedes van a notar que empieza a salir también un líquido cristalino quiere decir que están listos ahí lo tienen acá tengo uno ya picadito para que ustedes puedan probar el adelante está más calientito eso salieron también antes muchísimas gracias acá está el de Amelina también por la invitación ahí está miren nada más el adelante está más calientito Amelina que gusto cuando usted llega siempre se ilumina este estudio amiga me siento como en casa en familia con estas bellezas de personas y profesionales así que gracias por invitarme pero más seguido porque sea más seguido gracias mi ame bella gracias por estar junto a nosotros el día de hoy siempre bienvenida un beso muy grande para todos nos vemos el día de mañana ame gracias ahora sí pasará mi video un beso un beso